Pero doctor, doctor, ¿cómo no me voy a sentir solo si nadie me hace caso? Mi novia me ignora, mis padres me ignoran, mi perro me ignora. Y en la oficina, en la oficina nadie me consulta, y eso que soy el hijo del director. ¿Qué puedo hacer, doctor? Lo siento, ya es la hora. La semana que viene continuamos. ¿Usted cree que estoy progresando? Mucho. ¿Sí? La verdad es que me siento mejor, ¿eh? Y ahora, si me disculpa, tengo sesión con mi nuevo grupo de terapia. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿eh? Gracias. Un placer. Adiós, adiós. Angelines, que pasen los de la terapia de grupo. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Vámonos, que ya hemos terminado. ¿Ya? ¿Qué pronto? No, 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 no. Por favor, siéntense. Digo que buenas tardes. Hola. Ocupen las... Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Yo cierro la puerta, no se preocupen. Siéntese ahí, por favor. Bueno. Ahora vamos a irnos presentando uno a uno y contando nuestros problemas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por usted. ¿Por mí? Preséntese a sus nuevos compañeros. Bien. Pues, eh... Yo me llamo Vicente y no tengo ningún problema. Bueno, lo único es que me cuesta un poquito hacer amigos. ¿Me explico, calvo de mierda? ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, a eso ha venido aquí, a hacer amigos. ¿Con esta panda? Venga, no fastidie, hombre. Doctor, a mí tampoco me pasa nada. ¿Cómo que no? Aquí pone que tiene usted un problema con el alcohol. ¿Y yo? No, 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 no. No, no, si yo con el alcohol me llevo de maravilla. Vamos, pero es que siempre... No, ¿usted tiene algún problema con el alcohol? No, yo no tengo ningún problema. Pues entonces usted es el que tiene el problema con el alcohol, no yo. ¿Y desde cuándo le pasa? Oiga, aquí las preguntas las hago yo. Ah, vale. Vamos a ver, ¿desde cuándo bebe? Yo, desde que me levanto. No, ¿desde qué año? Pues... Vamos a ver, así... Me suena que desde la cosecha del 64. Añejo más, añejo menos, por ahí anda. ¿Y por qué cree usted que bebe? Pa' olvidar. ¿El qué? No sé, ya se ha olvidado. Pero no se lo está diciendo, hombre. Se lo está diciendo. Usted es que no se entera de nada, ¿eh? Preséntese a sus compañeros. Hola. Hola, hola. No, que diga su nombre. Ah, Primitiva. ¿Apellido? Bolonoto. Encantado. Yo también. Aquí pone que también es usted ludópata. No, 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 no. ¿A usted no le gusta el juego? Sí, sí, sí. Entonces es usted ludópata. No, 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 no. Joder, qué coñazo esto. Sí, sí, un poquito sí, ¿eh? Vamos con usted, por favor. Hola. Cuéntenos a todos cuál es su problema. Pues verá, en cuanto veo a un hombre, solo pienso en acostarme con él. ¿Le parece grave? No. A mí también me pasa lo mismo. ¿Es grave? Sí. Es que ninguno me hace caso, claro. Luego le dicen a una que no beba. Es que no puedo evitarlo. Siempre estoy pensando en lo mismo, doctor. ¿Cómo se llama usted? Putricia. Patricia. Ay, no, que me he equivocado. Patricia. Patricia, ¿está usted casada? Sí, señor. ¿Ha engañado alguna vez a su marido? Sí, una vez le dije que estaba enamorada de él. No. Me refiero a que si se ha acostado alguna vez con otro hombre. ¿Con cuántos? Con 12.678. ¡200 millones de pesetas! ¡Venga, por favor! Perdón, perdón. Vamos a ver, Patricia. ¿De dónde cree usted que le viene el problema? De entre las piernas, mi mamá. Primitiva. ¿Es que hace usted cada preguntita? Sí, sí, ¿eh? Patricia, ¿ha probado alguna vez alguna técnica de relajación? No, la verdad es que no, doctor. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Cierre los ojos. No, la boca también. Imagínese usted que está en un prado verde. Sí, verde, muy verde. ¡En la Rioja! No, 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 mire, mejor está usted en una playa. De nudista, todos en pelotas. No, 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 déjelo, mejor está usted en la ciudad. Usted ve edificios. ¿Rascacielos? Sí, rascacielos, muy altos. Y muy tiesos, sobre todo muy tiesos. A mí me mejor déjelo y no se imagine usted nada. Doctor, es que con esta terapia me está usted poniendo a fiel. Coño, y a mí también. Sí, pues hazme tuya. Patricia, por favor, por favor, esténse quieta, vuelva a su asiento. A ver, por favor. Y usted, despiértese ahí. ¡Me planto, me planto! Planta. Vamos con usted. Sí, sí. ¿Cuál es su problema? Yo no tengo ningún problema. Aquí pone que sí. Ah, entonces sí. Bien, ¿cuál es su problema? Pues el que usted quiera, doctor. No, no, pero a mí no me dé la razón. No, 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 si no se la doy. ¿Lo ve? ¿Me ha vuelto a dar la razón? Es verdad, se la he vuelto a dar. ¿Lo ve? ¿Otra vez? Es verdad. Otra vez. Vamos a ver, usted, ¿qué piensa de la vida? Pues que es larga y dura. ¿Cómo de larga y cómo de dura? Patricia, en la vida hay muchas más cosas aparte del sexo. ¿Ah, sí? Claro que sí, mujer, claro que sí. Mira, están las trabaperras, el bingo. Primitiva. Eso, la primitiva también, la primitiva también. El mundo está lleno de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿tiene usted los pies cruzados? ¿Las piernas? No, no, pero si quiere las cruzo. No, no, yo no quiero que las cruce. No, no, si no las iba a cruzar. Venga, vamos a ver, no me caliente. Caliénteme a mí. Perdóneme un momento, es que voy a calentar a la señora. ¡Siento siéntese ahí! Usted lo que tiene que hacer es mantenerse en sus trece. ¡Línea! ¡Primitiva! Perdón, perdón. Oye, usted me está sacando de quicio, ¿eh? Es verdad, sí, le estoy sacando de quicio. ¿Usted es imbécil? Pues no sé. ¿A usted qué le parece? Que sí. No, a mí también. ¡Imbécil del culo! A lo mejor. Pero ¿y usted cómo verá a relacionarse con ese carácter? ¡Usted no le puede caer bien a nadie! ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No! Oye, a ti, que caigo yo bien a ti. Sí, sí, a mí sí o no. ¿Lo ve? ¡Es que él no vale! No, no, es verdad, yo no valgo. ¿Cómo que no vale? Sí, 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 sí valgo o no. Claro que vale. A mí me vale cualquiera. ¡Pero putre, tía! Pero, vamos, los suyos furor uterino. Siéntese ahí, por favor. Pero, ¿qué le hace? Pero, ¿qué le hace? ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Por favor! ¡Por favor! Doctor, doctor, ¿falda mucho? ¿Qué le pasa? Es que no me encuentro bien. Estoy empezando a encontrarme, Serena. Esta terapia es una mierda, hombre. Es verdad. De aquí salimos todos chalaos. No, 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 no. Aquí han entrado chalaos. ¿Saben lo que les digo? Que ya están curados. ¿Todos? ¡Todos! Pues venga, vamos al casino, que os invito a una copa. Sí, sí, vámonos al casino. No, mejor a mi casa. No, no, mejor a su casa. Yo con vosotros no voy a ningún sitio. Iros a la mierda. Eso, vámonos todos a la mierda. Sí, vámonos a la mierda. Aunque parezca mentira, me pongo colorada con la bebida. Me pongo colorada con la bebida. Me pongo colorada. Angelines, mi damecita con mi psiquiatra es urgente. Y si me necesita, estoy en el bar. Si es que me tenía que haber hecho cirujano estético. Es mucho más fácil arreglar los problemas de dentro que los de fuera.